Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación ante el bloqueo del Consejo Nacional Electoral a la candidatura de la representante de la Plataforma Unitaria Democrática, Corina Choris. Estos siete países latinoamericanos destacaron además que a este momento los partidos mayoritarios de la oposición venezolana, MU y UNT, no pudieron inscribir a su candidata Corina Choris para que los represente en las próximas elecciones presidenciales. Esta situación, junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad. Ante esto, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay exhortaron además que la situación sea reconsiderada para que al finalizar el periodo de inscripciones, las ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos consagrados en la Constitución venezolana logren ser debidamente inscritos a fin de que el hermano pueblo venezolano pueda elegir libremente su próximo gobierno.